La fecha número 6 del torneo de apertura de primera división en Liga Santa Fecina de Fútbol va a tener un encuentro destacado. La Salle va a recibir en Cabaña Leiva a Ateneo Inmaculada y por eso lo vamos a saludar a Facundo de Lara y también a Agustín Oliver, uno representante del conjunto de la Sallano, el otro de la institución de Inmaculada que ya están sentados con nosotros para conversar acerca de este partido. ¿Cómo les va muchachos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, recién lo conversaba con vos Facu, es una semana especial, diferente, rara, que se hace larga, ¿no? Sí, sí, para nosotros es imposible tratarla como una semana común. Pensar que termina el partido, el partido jugamos contra Cádiz, ya en el vestuario hablando del partido que se viene ahora, casi que te olvidás del festejo contra Cádiz ya pensando que tenés que ganar este partido y lo mismo en cada práctica, cada práctica pensando en el sábado, en el sábado, en la juntada previa, cuando ya arranca el partido, todos juntos, es una semana linda también para disfrutarla. ¿Y en su caso, Aú, también? Sí, se vive diferente, siempre cuando vemos el fictu, lo primero que se fija siempre uno es en qué fecha es el clásico. Y bueno, sí, la semana se vive muy lindo, es la mejor semana para mí del torneo y con mucha ansiedad que empiece el partido. Y este partido, a ver, en los últimos años le ha favorecido a la Salle, que se ha quedado con el clásico y también ha sido protagonista en los campeonatos. Ustedes lo toman como una revancha, van a jugar a visitante en esta oportunidad, pero bueno, es ganar o ganar, porque ya prácticamente Ateneo en el último tiempo se ha quedado con ese sinsabor de no poder quedarse con un clásico, más allá de que en años anteriores sí lo ha podido ganar. Sí, venimos con una racha un poco negativa, pero siempre está la sed de revancha y a pesar de que estamos en un equipo que se está formando, un equipo de transición, nos tenemos mucha fe para este clásico y creo que vamos a hacer un buen papel. Y usted, Facu, también, con la obligación, la responsabilidad de volcar en gancha todo lo bueno que hicieron en el torneo del interior el año pasado, en la Argentina B, y también en este arranque de campeonato. Tal cual. A nosotros nos puede decir que venimos en racha, que hace por ahí bastante tiempo que no perdemos el clásico, pero los clásicos se viven durante seis meses, que hay que tener hasta la revancha del partido siguiente. De nada sirve venir bien si perdemos el sábado y tenemos seis meses de cargada, porque en verdad nos conocemos entre todos. Son seis meses de cargada con los chicos, que son lindos disfrutarlo cuando ganás y está bastante feo cuando perdés. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo son ustedes fuera de la cancha durante las semanas? Muchos fueron a la Salle, otros fueron a Inmaculadas, se conocen de los colegios, pero bueno, se cargan, salen, anoche se conocen de los boliches, del día a día. Me parece que hay una relación más allá del futbolístico. Sí, hay, entre algunos, yo particularmente con él tengo una amistad afuera de la cancha. Está bueno eso, claro, porque muchas veces dice, bueno, Ateneo, la Salle, se pelean, algunas veces se van a las manos, pero no es así. No, no es tan así, si bien dentro de la cancha somos enemigos, afuera de la cancha no, hemos compartido momentos y tenemos una relación más que buena, digamos. Y en el caso de la Salle también, lo mismo con ellos. También, por ahí, la rivalidad con enemistad se quiere decir, es cuando sos chico, en inferiores, por la escuela, unos van a Inmaculados, otros a la Salle. Con Agus somos de la misma categoría, somos categoría 87, así que tenemos bastantes partidos jugados y de tanto enfrentarnos, terminamos siendo amigos. ¿Y este partido, cómo se puede llegar a dar? ¿Qué imaginan? La Salle con la obligación de ir a buscarlo, que conversábamos recién. ¿Y cuál va a ser el planteo de Ateneo? Bueno, esperemos el sábado, pero creo que ellos tienen un poquito más de obligación que nosotros de ganar el partido. Nosotros saldremos a hacer lo nuestro, tal vez esperaremos un poco y siempre tratando de ser intenso y golpear en el momento justo. Creo que es lo que vamos a buscar. Si bien ellos están con la obligación, nosotros venimos de un par de derrotas consecutivas que nos obliga también, por así decirlo, a ganar el partido. ¿Y ustedes, Facu, cambiaron de cuerpo técnico este año? Llegó Mazzoni, bueno, se fue un conocido para ustedes. ¿Y qué partido imaginan? ¿Cómo lo vienen diagramando durante la semana? Más allá de lo que hicieron en las primeras fechas, que fue muy bueno. Sí, la Salle va a tratar de cambiar lo menos posible de lo que viene haciendo. Hace un par de años que adquirimos una identidad de juego que nos autoexige a jugar por abajo, a tratar de atacar o detener la pelota y empujar al rival a su arco. Así que vamos a tratar de hacer eso. Sin descuidarnos, porque por ahí de tanto buscar, por ahí te terminan metiéndolo en tu arco. Y por el lado de ustedes, Agustín, ¿qué pasa con este ateneo? Porque arrancaron, me acuerdo que estuvo en el primer partido frente a Unión, le ganaron muy bien, fueron superiores al rival, y después, cuando parecía que iban a pelear el torneo, se cayeron en las fechas siguientes. Sí, lamentablemente no pudimos lograr una regularidad que nosotros buscamos y queremos, pero es parte de lo que te decía antes. Creo que el equipo está en transición, se han ido jugadores importantes, y la idea es no perder, tratar de buscar nosotros en realidad una nueva identidad de juego que sea más favorable, digamos. Estamos viendo en imágenes partidos anteriores entre la Salle y Ateneo jugados en Cabaña-Leiva. ¿Qué encuentros acuerdan ustedes? Que tienen en la cabeza, bueno, este clásico, me acuerdo porque se definió así, porque lo ganamos bien, porque jugamos de tal manera. Y particularmente hay dos, está el 4 a 0 de la apertura del 2013 en Cabaña, y a mí uno que me quedó marcado es uno en cancha de Ateneo, que terminó el primer tiempo con la Salle perdiendo 3 a 0, y terminamos patándolo 3 a 3. ¿Y en tu caso? Y lo mío en Cabaña, recuerdo el 3 a 2 sobre la hora, hace poquito que fue un clásico muy festejado, y para irnos un poquito en el tiempo, no sé si muchos lo recordarán, pero en el ascenso se jugó una semifinal que Ateneo ganó, y bueno, dejamos en la B nosotros, ¿no es cierto?, el clásico rival. Se ríe Facundo porque, bueno, lo recordará seguramente. Bueno, ¿y cómo es esta semana con los chicos? A ver, ¿diagrama en el festejo o antes hay que pensar en el partido? Porque si uno gana el encuentro, bueno, después hasta altas horas, más que ahí sábado, se pueden quedar festejando, ya tienen pensado algo así, bueno, la motivación es otra, ¿piensan en el pospartido? Se trata de no pensar tanto en el pospartido, pero como te digo, nosotros particularmente que venimos de un par de derrotas consecutivas, tratamos de fortalecer el grupo, que creo que el grupo, tenemos un grupo bárbaro, y tratar de motivarnos con todo lo que significa el clásico. ¿Y ustedes también? Lo mismo, los jugadores por ahí tratan de no pensar en nada, si los chicos que no juegan piensan en algo será cuestión de ellos, pero nosotros estamos metidos en que arranque el partido, jugarlo y que terminemos ganando. Y se espera que los chicos justamente que no juegan o que han ido al colegio apoyen en estos partidos, que van, llevan las banderas, los bombos, porque tienen un marco especial. Sí, yo creo que vamos a tener el apoyo de todos los chicos de las inferiores, que se está mejorando mucho en ese aspecto, que era una cuenta pendiente de la Salle. Ahora hay tribunas en Cabaña, ¿no? El año pasado pudimos hacer una tribuna con el aporte de todos, de jugadores, familiares, hinchas, que les dejo una imagen más linda a Cabaña. Y esperemos que Cabaña esté llena de gente, local y visitante, y que sea una fiesta como son todos los clásicos, entretenidos y la Salle. ¿De Inmaculada? ¿Hay gente también o no? Sí, sí. Yo sé que los chicos inferiores estaban preparando algo para ir, así que siempre recibimos el apoyo de ellos, sobre todo en los clásicos, y esperemos que se arme un lindo marco. ¿Cómo están viendo en las primeras fechas este torneo de la Liga? ¿Ven algo diferente? ¿Los que están arriba eran los que esperaban que estén? Me parece que el Pozo está dando la sorpresa. Para mí es un torneo muy parejo. Lo veo más parejo que otros años, pero sí, se destaca la Salle, el Pozo y por ahí algunos de afuera. Pero creo que está más parejo que años anteriores. El Comparto, para mí, es un torneo que se venía dando antes de los últimos dos años, que fueron con campeones, o equipos que salieron campeones muy marcados. Se volvió a dar eso de que en la Liga cualquiera le gana a cualquiera. Y me parece que va a estar peleado hasta el final este torneo. ¿Y ustedes con la obligación de ser protagonistas y ya preparando el Argentino B? Sí, igual no queremos todavía por ahí pensar en el Argentino B porque falta mucho. Y personalmente creo que lo compartimos con los chicos en la Liga de especial. Nos tocó por ahí ganar el TDI, lo recontra, festejamos, y fue algo muy bueno para la institución, pero el sabor que tuvo ganar la Liga fue especial. ¿Por qué? ¿Porque es algo que lo esperaban tanto ustedes? Porque es algo que por ahí hace un par de años era impensado en la Salle. Un equipo totalmente amateur como Ateneo, generalmente formado por jugadores que terminaron en la escuela o que estudiaron en la escuela. Son grupos de amigos, Ateneo y la Salle son dos equipos de grupos de amigos y por ahí se hace difícil jugar contra los equipos semiprofesionales de San Justo, de San Carlos, que por ahí tienen otro poderío económico que les permite armar el equipo más a placer que la Salle y Ateneo, que es como armar con lo que tenés y adaptarte a lo que tenés. ¿Y ustedes, Agustín, han llegado a algunos refuerzos para este año, pero también se están armando? ¿Es distinto el plantel al del año pasado? Es distinto, como te decía, fueron algunos chicos que eran importantes para nosotros, pero sí, incorporamos un delantero, un defensor que creo que van a jugar ahora y un arquero que van a jugar en el Clásico y que estamos muy conformes, la verdad, que se adaptaron rápido al grupo. Como decía él, nosotros siempre en Ateneo y en la Salle se destacan los grupos de personas porque creo que son especiales y es lindo, por eso es tan lindo jugar en estos equipos. Bueno, chicos, les agradecemos la visita, que sea un buen partido y que todo se desarrolle en paz, aunque uno no cree que va a haber violencia ni nada de eso en el Clásico. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte y estaremos el sábado reencontrándonos. Gracias. Un momento de hacer la pausa y en el próximo bloque estaremos hablando del fútbol femenino, también de la Liga Santa Fecina y del predio que adquirió la Liga en las últimas horas que es el de Corinthians, Santa Fe, ahí en el norte de nuestra ciudad. Bueno, eso ahora pertenece a la Liga Santa Fecina.